La primera presa que se construyó sobre el alto pijano es la de Iber, la de Iber, la de Iber, que se terminó en 1964 y que está, como ven ustedes, ahí tiene 188 metros sobre el nivel del mar del nivel extraordinario. Y el abajo de 182.5 es el nivel ordinario de las presas. Una presa debe estar entre estos dos niveles, nunca debe regresar al máximo, ni siquiera llegar a tener el máximo, sino la presa debe estar siempre alrededor de su nivel de operación, que es de 182.9. Nada que se haga, es el máximo extraordinario y el nada que es el nivel ordinario. Esto es para tener más o menos un anejo de cómo son los niveles de las presas. Las presas no pueden estar vacías. Y cuando viene la seca, la vacíe, para esperar que vengan las dudas y las bienes, no se les gusta. Las presas siempre vienen a tener un dinero en el mercado, precisamente para eso se han enseñado. Y también para soportar capacidades, que es un dinero, que no están enseñadas para que se vacíen en el negocio, 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 en el negocio. La segunda presa, cuando se confundió, desde la más grande, bueno, esta presa tiene una capacidad de 14.000 millones de metros públicos. Es una de las grandes empresas. Y tiene un control de la empresa reunida, todo su diseño está hecho para soportar 3.460 millones de metros públicos. Es decir, la presa está en el negocio para soportar esa capacidad de 14.000 millones de metros públicos. O sea, puede manejar esa capacidad de 14.000 millones de metros públicos. A través de sus turbinas, a través de sus vertedores, esa es la capacidad que tiene la presa para manejar el mismo negocio. Pero su capacidad de almacenamiento es de 14.000 millones de metros públicos. ¿Qué quiere decir? Que la presa siempre va a tener 11.000 millones de metros. Alrededor de 3.000 millones de metros. La diferencia entre lo que puede operar y si te aparecerá nada más. La segunda presa que se confundió, voy a hablar con mi capa, fue la costura que es un poco más alta. Es una presa enorme, tiene 20.000 millones de metros públicos. Mucho más grande que la costura. Y tiene una capacidad de observación de los suministros de un mundo nacional. Y desde luego, tsunami, tsunami, su nivel extraordinario, marco, 339 metros sobre el cuerpo del mar. Y al mismo, 6 metros. Por lo general, siempre hay 6 elementos en la transmisión máxima de la presa. Y el diverso. Por lo general, la gran empresa. La otra presa que se construye en 1980, la que estamos cerca de los cuatro puestos. No es una empresa de control de la vida. Como ustedes ven, tiene prácticamente mínimo control de la vida. En 1980, la capacidad tiene prácticamente 4% de los suministros de millones de metros. Es decir, no es una empresa reguladora. La situación es una empresa de generación. Están encarnando su dinero en Chiapas. Y esa presa no viene para pasar nacionalmente. Porque en Inglaterra, Chiapas y todas las demás ciudades, que prácticamente están abridas del peor camino. Y yo me mando por fuera de la escena, en el cañón de su dinero, y de ahí me mando a la presa. Y la última presa, la famosa Benitas. Es mucho más chica que la gente. De 1.475. Pero sí tiene una capacidad mayor de regulación, como ustedes ven, de menos hasta 30. De 1.000 millones de millones de millones. Y su capacidad es prácticamente... Ahorita esta presa no está caminando en el cañón. Esta presa tiene abierto todos los vertedores para dejar pasar todo el agua que está mandando a los perros. La costura está en el nivel escrito. Y entonces, tienen que estar desahogando agua. Acá por eso abrieron el vertedor. Y están lanzando el agua sobre el tipo acero, sobre un alfaso, y sobre el penita. Pero penita es la programada definitivamente sobre el agua. Estos dos mil reciertos que están desahogando aquí, es porque allá se están desahogando más de 6.000 millones. Entonces, por eso estamos aquí en el pasado de 1.300, porque de alguna manera, viene quebrado entre presas, sobre todo entre presas de Marpaso, que es la presencia que viene en este momento, de un gran corichón, para evitar que penitas, desarrojen más, y para propiciar que la costura pueda desahogar más agua, porque la costura está en la fin de la vida. Esa es la situación en parte que estamos viviendo en Marpaso. Y luego, ¿cuál es el problema? El problema no son los tres. El problema es que no hay infraestructura, que controla abajo. Después de tiñita, el río mescalapa está asomado. El río mescalapa lo pasamos caminando, tiempo de este año. Tiene un metro. ¿Y por qué el peligro del río hermoso? Porque el río mescalapa tiene un metro, y el río Samaria tiene un metro de profundidad, más o menos. Y el río Calizar tiene 8 metros de profundidad. Por eso el agua se mete hacia el río hermoso. Y por eso es que están haciendo la famosa compuerta de la calle, que nunca ha terminado. Empezaron en el 1999, y hasta la fecha no la termina. Y la van a terminar posiblemente desde el 2012, donde no nos crecen. Esa podía ser una compuerta de regulación para evitar que la mayor cantidad de las avenidas que vayan de las presas. De estos 2.300 metros que bajan de las presas de Peñitas, había que eliminar además mil metros cúbicos por segundo que bajan del río Plataná. El río Plataná baja suelos de la sierra del Chichonán, y en los límites de Calazos y Chiapas, se le suman a los 2.300 metros cúbicos por segundo que están desbogando. Claro, el río no tiene capacidad, el río de Calazos no tiene capacidad, porque está solvada. La mayor parte del agua se mete por el Sánchez, y la mayor parte se va por el Samaria, e inunda por la parte de atrás de Oxyacate, como es la parte crítica de Nacabuca, hasta ahí llega el borde izquierdo que fue la pasión de los carros madras. Hasta ahí llega nada más la protección de los puertos. Entonces el agua empieza a distribuirse y empieza a meterse por la parte de atrás hacia los puertos de la agua. ¿Por qué ese borde? Nunca se ha convertido en algo. De lo que estamos hablando desde el 1.764 a Andalucía. Estamos hablando de 40, 50, casi 50. Desde el camino hacia el argentino se ha vuelto a hacer otra la protección de la zona de la Suntalpa. Y por eso es que el Dios amable es borde. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita en la divulgación de los ríos? Vamos a ver más adelante. Están haciendo una especie de estrangulamiento con pura piedra roja para evitar, como no está terminada la presa de Macalé, para evitar que la mayor parte de las aguas y el río en esta napa descubran lo que se realiza y de alguna manera enfrentar así la asignulación de los ríos. ¿Eso es el famoso espijo? Es un espijo que se está haciendo y es un estrangulamiento. Pero, estamos en un gran punto acá al palomino de los ríos. Si te estamos quitando el agua al río, digo, el agua al río que usaba y se lo estamos enviando a la chocada.